Ok, vamos entonces a configurar lo que es el SNMP y el syslog tanto en el switch como en el router. El syslog server ya lo tenemos configurado con la dirección IP, la 192.168.1.100, máscara clase C y el servicio de syslog lo tenemos acá, syslog está on y está esperando a que le llegue información tanto del switch como del router. Vamos a configurar el router de la siguiente manera, ena.config-t. Y vamos a configurar lo que es la interfaz Giga 0.0 del router. Interface Giga 0.0, IP address 192.168.1.1, máscara clase C. Vamos a subir la interfaz con el comando no shoot y vamos a configurar lo que es el SNMP, SNMP server, community y acá le ponemos el nombre de la comunidad, que en este caso es SNMP-Cisco. Y le vamos a indicar si es real only o real great, en este caso real only. Y vamos a configurar el SNMP community cisco guión rw. Que en este caso va a ser real great, rw. Vamos a configurar entonces lo que es el login. Le vamos a, vamos a habilitar el login a todos los destinatarios. Y vamos a habilitar el login a la dirección IP del servidor de log, al syslog. En este caso 1.92.168.1.100. Y vamos a configurar el nivel de la información que vamos a enviar. Login trap. Y en este caso lo único que soporta cisco pack tracer es tpac, es decir envía todo. Exit. Y copiamos la configuración. A la ANB RAM. Vamos entonces a configurar lo que es el switch ahora. O switch en a, config t. Interface vlan 1. IP address 192.168.1.99.255.255.255.0. Vamos a configurar lo que es el snmp server. Community. Cisco. Snmp. Y en Cisco. Real only. Y lo que es el real great. RW. RW. Real great. Y vamos a configurar lo que es el. Login. 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 Y login. A la IP del servidor de syslog. La 1.100. Y el nivel de información que vamos a enviar a través de los traps. Que va a ser debugging. Exit. Y grabamos. Hacemos un pin al. Al syslog. Y. 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 Con. Confite. Vamos a subir la interfaz vlan 1. No shoot. Ahí subió. Y. 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 La 1.100. Responde bien. Y. Hacemos un pin al router. Que es la. 1.1.1. También responde bien. El router. Hacemos un. Pin. Asyslog. Para asegurarnos de que hay conectividad. Responde bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Va a ser por ejemplo una configuración. Confecte. Vamos a subir una interfaz. Por ejemplo vamos a subir la interfaz giga 1. Interfaz giga 0 en las 1. No shoot. Exit. Exit. Estamos generando información. Para que el syslog. Empiece a tomar información. Aquí. Pueden ver por ejemplo que. Nos está indicando. Que desde el switch. La 1.99. Recibió un mensaje de que está siendo configurado. Configurado desde la consola. Y desde el router también recibió la configuración. La información. El mensaje de que la interfaz giga 0.1 subió. Y también que fue configurado desde la consola por la consola. Por lo tanto si se dan cuenta. El syslog server va guardando toda la información. Que va pasando. Tanto en el switch. En el router. Ahora lo que vamos a ver es la. El SNMP. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a. Usar para esto. El mid browser. Y nos vamos a conectar. En este caso por ejemplo al switch. 1.99. Y vamos a colocar. Lo que es la información de Real Community. Que es SNMP-Cisco. Y la información de Comunidad de Real Rights. En este caso es SNMP-Cisco-RW. Y la versión. La 2. Y vamos a. En este caso. Vamos a buscar una. Dentro del árbol de MIP. Vamos a buscar un. En system. System name. Vamos a hacer un get. Y obtenemos el valor del. System name. Que en este caso es switch. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Después de haber. Obtenido la información. A través de la operatoria get. Contra el switch. Vamos a. A hacer la operatoria de set. Que en este caso. Vamos a. Escribir sobre el switch. Si se fijan. El tipo de dato es. OctetString. Entonces lo buscamos acá. OctetString. Y vamos a cambiar el valor del switch. Le voy a poner switch. Ion. 01. Le damos ok. Go. Y ya. Tenemos configurado el switch 01. Si nos vamos al switch. Esperemos que. Cambió el nombre de switch. A switch 01. Por lo tanto. A través del protocolo SNMP. También podemos escribir. En los dispositivos. Para el caso del router. También podemos hacer. Lo mismo. Nos vamos a conectar. Desde la. Desde el otro PC. Nos vamos al mi browser. 192.168.1.1 que es el router, el puerto 161 que ocupa el protocolo SNMP, el Riot Community SNMP-CISCO y el Riot Community SNMP-CISCO-RW y la versión es versión 2. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar dentro del árbol SystemName que está acá, hacemos un Get y obtenemos la información del valor de esta OID, nombre OID que es Router y vamos a cambiar el nombre del Router, con el Router SNMP Hacemos un Go, se escribe, podemos hacer un Get también para ver si se escribió realmente y vamos a mirar el nombre Router y vemos que cambió de nuevo. Gracias con el Router SNMP-CISCO. ¡Gracias por ver el video! Enrique, ¡Mira no! ¡Por eso no! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!